Maribel Guardia se quiebra 10 meses de la muerte de su hijo, este dolor me hace no querer continuar. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. A pesar de mantenerse su imagen pública como una mujer sonriente, participar en proyectos, tratarles y tratar de seguir adelante, Maribel Guardia aún sufre internamente. Y es que de la reconocida actriz no ha logrado superar la pérdida de su hijo, Julián, quien falleció de manera repentina en abril de 2023 a la edad de 27 años. Recientemente, el cumplirse ya 10 meses de su partida, Maribel decidió esas emotivas palabras a su hijo a través de su publicación en Instagram, donde se muestra a Julián besando a un caballo en su rancho. Al pie de la foto se puede leer el siguiente mensaje. Julián, niño de mi alma, hoy se cumplen 10 meses de tu partida. Tengo mis brazos vacíos y escucho a mi corazón palpitar fuerte cada vez que te pienso. Esa tristeza, este dolor tan grande y a ratos me hace querer no continuar. Luego realizo que Dios me presentó tu compañía a través tuyo. Me dio el privilegio de experimentar el amor más grande del mundo de todos, escribió la actriz de Corona de Lágrimas en sus redes sociales. Luego de que compartiera este mensaje con sus fans, hubo mensajes de apoyo para la actriz, donde le demuestran que cuenta con el apoyo emocional de sus seguidores. A pesar de su dolor, Maribel agradece a Julián por haberle dado un nieto que le brinda consuelo a su pena. Ayer estaba mirando a tu hijo, José Julián, y descubrió que en tantas cosas tuyas, su curiosidad por aprender todo, su inteligencia y su personalidad. Gracias por dejarnos a este muñeco que continuamente nos hace reír y que era el gran amor de tu vida. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. Gracias por ver el video.